¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunuca con Mosca. Hoy el último del bus. Aquí no se les llama micro, estoy en la parada. Quería mostrar que esta es la última parada del L1 me parece. Aquí hay un estacionamiento donde estacionan porque aquí hay paseo para conocer dos cascadas y lo que voy a hacer ahora va a hacer pescar el trubia. Esta sección del trubia fue la que me tocó pescar en el campeonato que tuve hace unas mesas atrás, pero es que no pude hacer un vídeo o mostrarlo por un tema legal que me explicó el juez. Este es el sector que vamos a pescar. El río viene un poquito más bajo de lo que yo lo pesqué, pero vamos a ver qué podemos hacer. Quiero dejarlos con las imágenes, es muy bonito. Esta sección de acá iba a tener un cambio, pero aquí parte de esta sección que vamos a pescar hasta donde seguramente llegue hoy día, voy a pescar solo dos horas, es zona libre. Hay un letrero ahí, no sé si lo van a ver, hay un pescador que están indicando que es alta tensión. Hay un pescador de aquí que se viene bajando también, con cucharillas. Vamos a ver cómo nos va. Conversamos un rato, él lo va a pescar más arriba, así que no es problema. Como les venía comentando, esta sección es la que me tocó pescar y que iban a cambiar, es libre, por lo tanto las turchas se pueden llevar a la casa, hay un máximo de seis, pero al parecer lo iban a cambiar, yo no revisé antes de venir, como lo iban a cambiar a zona libre sin muerte, como yo siempre pesco sin muerte, la verdad no me preocupe. Voy a dejar armadas las dos cañas y vamos a partir pescando, les quiero mostrar algo interesante, así que no se vaya. Ya amigos, lo que les quería mostrar es que después de la línea plástica, reglamentaria en competición, tengo un micro loop y tengo el indicador de picada verde, hasta donde tengo la anilla, que es aquí. Y un metro más arriba, tengo pintado con negro y eso es todo, así me eliminó un nudo, estoy reglamentario y lo veo perfectamente, entrando al río me enrede. Bueno, voy a desenredar y seguimos. Ya, bajé un poquito para pescar esta corredera, voy a echar a andar el programa del reloj, que en este caso es pesca, ahora sí, ahora sí, pescar. Y además, vamos a activar un timer cada 15 minutos. Vamos, estoy con una imitación de oreja de liebre, casi dejo la caña en el suelo, ando un poquito nervioso, hace tiempo que no pesco, casi regalo una caña y ya está. Ahora sí, bajé un poquito, no estoy compitiendo, así que quise pescar este tramo un poco, aquí nomás. Vamos a partir, uy, por donde voy a pisar. Nada, voy a parar un poquito más abajo. Toque fondo ahí. Nada. Vamos avanzando entonces. Nada, por este lado vamos a primar, lo más bajo primero. Nada. Porque fondo. Nada. Nada. Uy, perdí una. Una concha. Uy, ya fue. Chicón. Agarré la primera trucha por fin. Después de media hora de moverme. Esta vez no me quedé pegado, me ha servido harto la alarma. He cambiado mosca ya varias veces. Y logré resultado. Entrenar así, a mí por lo menos me sirve. Espero que la idea sea buena para todos. Yo creo que anda justo por ahí por la marca. Tomé una ninfa oliva. Está en el canal hecha. Busquenla por flywright. Y la van a pillar. Quiero poner ahora una mosca diferente. Abajo está con una variación de oreja de libre. Pero no me la han tomado. Así que voy a poner otro. Con esto es el tramo del río. Otra cosa que quería mostrarles. Es que así como para las líneas transparentes. Uno utiliza cera de color. En este caso tengo cera negra. En Chile la pueden pillar en Chile Pesca Mosca. Y acá en España, en muchos lados. Entonces, así marco un negresco, un tramo del indicador, para que me sirva de referencia. Pasé esto rápido en 15 minutos. No he tenido ninguna captura. Así que voy a cambiar mosca. Lo que sí he tenido, he tocado truchas. Las he perdido. Pero eso no vale. Hay que estar ajustándose. Lo raro es que el día del campeonato, aunque todavía no se abría la temporada en este río. Hasta acá ya había atrapado varias. Y ahora, muy poca. No sé si tendrá que ver con que ya lo han pescado. Pero siempre hay que pensar en que uno está haciendo algo mal. Dice que vamos a descubrir qué es. Pero incluso he probado moscas similares. Claro, con la diferencia que hoy está nublado, debería tratar con bolas plata. Pero no todas las con que tuve piques la vez anterior, las tengo con bolas plata. Vamos a probar allá, a ver si con mosca seca podemos levantar algo. Ya, no pasó nada. Lo que voy a hacer ahora es guardar la caña de ninfas. Sacar las moscas, voy a pescar con seca un ratito. Aquí a este sector. Y me tengo que ir porque, como no tengo vehículo, dependo del bus. Y el bus pasa a las 7. Entonces, si no estoy atento, lo puedo perder y ahí no pasa hasta muy tarde. Y así me obligo a practicar también pescando con seca. Antes de armarla, ya le apliqué... Flotante. Este Arcai. Al líder. Y le eché Loon Loxa a la mosca. También aproveché de estirar el líder. Estoy pescando con una emergente. No he visto ninguna ceba. Pero eso no quiere decir que no pueda levantar algo. Se hago las cosas bien. No sé si en la cámara se va a ver. La mosca. Pero la emergente la... También la tengo en mi canal. Voy a dejar un link en la descripción del video. Las moscas con las que he estado pescando ahora. Por si alguien se anima a atarlas. Ya me quedan 5 minutos. Como aquí en la espumita no voy a tener un buen resultado. Si la mosca va más rápido que la espuma. Entonces el líder está tirando de ella. Y tienen que volver a presentar. Ahí cayó bien. No bien. Nada. Esto aún no dice pescar con secas acá en España. Cualquier error... Significa... Perder tu oportunidad. Ahí va perfecto. No la veo. Ahí la vi. Es importante poder ver tu mosca en la pesca con mosca seca. Es muy visual. Puedes tener la suerte que cuando enganches... La tucha se engancha sola. Pero eso es suerte. Va bien, va bien. Vamos. Ya. El último lance. No pasó nada. Me despido, amigos. Con esta imagen en los vejos. Pesqué hora y media. Me hubiera gustado pescar dos horas para haber aprovechado este tramo del río. Pero bueno, no se pudo. Para la próxima vez será. Estoy rocanroleando esta guarda. Si no han visto ese video. Si no han visto ese video, voy a dejar también un link en la descripción del video. Es la primera vez que no se pudo. Es la primera vez que la uso y por este ratito todo muy bien. Funcionó impecable. No me molestó. Ya, antes que se me ha ido el bus. Chau, chau. Ah, se me olvidó de decir. Si les gustó este video, denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Ahí está el bus. Así que... Todavía no parte. Me quedan cinco minutos.